Pues tengo el gusto de estar con Lewis Mendoza, el noveno eliminado de la casa de los famosos. Lewis, tienes minutos de haber salido de esa casa. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sientes? Bueno, me siento... Una, me siento aliviado de salir porque estaba un poquito conflictado ahí adentro. Me conflictuaba que tenía que compartir con personas que no quería compartir, con personas que no compartía cómo se comportaban, cómo trataban a mi compañero. ¿Como quién? Como no me gustaba como ser boni, llegó a hacer cosas como faltarle respeto a Osvaldo o decir cosas como hablar con mucha prepotencia y esas cosas no las comparto. Vamos a hablar específicamente de Nacho, que es con quien tú dentro de la casa te cobijaste más, ¿no? Creo que fue mutua esta amistad y llegó un punto en el que estaban casi, casi que ustedes solos, siempre conviviendo. ¿No crees que esto te aisló mucho de todo lo que pudiera pasar dentro de la casa o no te interesaba el tema de lo que se hablara dentro de la casa? Si te soy sincero, a mí no me interesaba lo que hablaban en la casa porque siempre eran las conversaciones, no eran conversaciones como que me gustaban, eran cosas como hablar cosas de material, de esto y de lo otro, y como que no les hallaba en qué esto me suma o me aporta. Háblame de Niurka y de lo que viviste con ella. Niurka. Bueno, Niurka es, lo que tú ves es lo que es con Niurka. Niurka no te da personajes. Niurka es el personaje. Por ejemplo, ella me hablaba mucho, me hablaba como si yo fuera su hijo y siempre me decía muchas cosas, una cosa que ella hacía mucho, que siempre me decía, tú eres un chico bello, tú eres una persona auténtica, nunca cambies eso, nunca dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, sé orgánico. Que de hecho empezaron a darse besos en un juego. No, no, no. ¿No tuviste química nunca con Ivonne? Jugamos un juego y en ese juego fue que nos dimos los besos, después ya, ¿qué más besos nos dimos? Los vimos también bailando pegaditos. ¿Por qué? Porque ella quiso bailar, yo bailé con ella y, pero... ¿A ti nunca te gustó Ivonne? No que no me gustó, ella es una chica atractiva, pero que las cosas tienen que ser orgánica y natural. Háblame de la cena de anoche de nominados, en donde hubo un momento muy tenso entre ustedes tres y donde tú le... ¿Te quedaste con ganas de decirle algo, Ivonne, o le dijiste todo lo que le querías decir? No, yo le dije todo lo que le querías decir. Yo solamente le quería decir que, te lo digo a ti, tú prefieres nominar a una persona que no te ha faltado el respeto, que te ha dado una segunda oportunidad, y no a una persona que te ha humillado, que te ha llamado brincacama, y Daniela, la hija hipócrita, siempre está diciendo, no, que yo estoy aquí por un propósito, que mi hija, mi hija... Aquí todos estamos por un propósito. Y ahí afuera, tú tienes casa, tú tienes eso. Entonces, deja de... Bueno, pero es una madre que tiene una hija con problemas reales del corazón. Sí, ajá, pero que... Ok, tiene una hija con problemas. Entonces, significa, yo le dije a ella, si tú no ganas el premio, tú no le vas a poder hacer la operación. Y no me contestó la pregunta. Tú también has dicho cosas de Laura. ¿Quién no? ¿Tú has visto lo que Laura ha hecho en el show? Le ha faltado respeto a cuántas personas. ¿A qué nivel? Comentaste que tu madre es una mujer muy competitiva. Sí. No has hablado con ella, desde luego, porque viene saliendo de la casa. ¿Qué crees que te va a decir tu madre? No te dije a ti, que te ponga... No, mentira. Ella me va a decir, seguro me va a decir, mi gordo bello, estoy orgullosa de ti, pero yo hubiese creído que tú te hubieses integrado más.